Una vez que nadie piensa, habla de los derechos de la mujer a decidir, bueno, decidir, ¿qué? Y la otra, ¿quién habla de los derechos del niño no nacido? Porque ahí sí hay derecho, y perdón que lo diga, no existe un derecho al aborto en ninguna parte del mundo. Sin embargo, objetivamente, salvemos las dos vidas. Eso es lo que estamos buscando nosotros, como Dimensión Vida.